Bueno, y el Trompetas acusó que líderes del Partido Demócrata dieron un golpe de Estado en contra de Joe Biden, ya diciendo cualquier cosa. Pues no querían que el caballero se presentara a las elecciones de noviembre porque estaba muy abajo en las encuestas y creían que iba a perder. Pues sí, o sea, si tú como partido crees que tu candidato va a perder, pues lo cambias. Y este carnal es tardilla porque tenía la elección ganada con Biden y cree que medio se le va a complicar la cosa ahora con Kamala. Que, por cierto, ella ya se reunió con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, para hablar sobre todas las negociaciones de la liberación de rehenes y un alto al fuego en Gaza, cosa que seguramente no va a ser muy bien recibida para la parte más extremista del ala demócrata, digamos, porque ellos están en el entendido de que este hermano, bueno, ella no, Netanyahu es un criminal de guerra y todas estas cosas. Ahora, más bien, para que vean más o menos la postura de Harris frente a este asunto y que esto es un poquito una hipocresía. Quien es vicepresidente de Estados Unidos es a la vez presidente del Senado. En la semana, Netanyahu fue a dar un discurso frente a una sesión conjunta del Congreso. Normalmente cuando eso pasa es para personas muy importantes o para lo que es el informe gringo que es el Estado de la Unión. Bueno, está de un lado, o sea, justo atrás de quien habla está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. Kamala decidió no presidir el Senado en esa sesión. Ella tuvo que haber estado atrás de Netanyahu, pero por un asunto político, porque sabía, uy, no se vayan a ofender los más radicales, dijo que no. Y ahora reuniéndose con Netanyahu. Fíjense ustedes nada más cómo son las cosas, ¿verdad? Que no es lo mismo ser borracho que catinero, no es lo mismo ser vicepresidenta que candidata a la presidencia de Estados Unidos. Es importante para las personas americanas de recordar que la guerra en Gaza no es un problema binario. Sin embargo, demasiado la conversación es binario, cuando la realidad es nada más. Así que yo le pido a mis compañeros americanos de ayudar a encargar los esfuerzos a reconocer la complejidad, la nuanza y la historia de la región. Let's all condemn terrorism and violence. Let's all do what we can to prevent the suffering of innocent civilians. And let's condemn anti-Semitism, Islamophobia. And let's do what we need here.